El plan de bacheo está desde el día uno o cero, podríamos decir, antes ya de que asuma el intendente actual, y es un reclamo del Consejo Liberante, se ha hecho de todas las formas. Primero que el plan de bacheo es algo necesario y debería ser algo que esté siempre, algo que esté claro, porque el deterioro es constante, lamentablemente es así, pero el plan de bacheo es una herramienta necesaria que esté siempre. Después hay que hablar si es repavimentación o pavimento nuevo, pero el plan de bacheo tiene que estar. Pero hacerlo de esta forma también, al último momento de la gestión, cuando hay un intendente que no convalida su gestión en estas elecciones, hacerlo a la tarde, cortando el tránsito para que todos vean, me parece que, no sé si quiere demostrar que la municipalidad hace las cosas mal y tarde a propósito para condicionar a las nuevas gestiones que van a venir, o nada, o es esta inoperancia que se ha visto en distintas áreas de la municipalidad, producto de las malas decisiones o las malas políticas que imparte, tanto el intendente o los propios secretarios, que deciden hacerlo a veces de esta forma y mal. Pero yo creo que es algo que hay que hacerlo constante y son servicios básicos que la municipalidad tiene que garantizar y que no lo ha hecho desde el comienzo de la gestión. Esto hay que hacerlo siempre y no importa quien intendente que sea, los servicios básicos son servicios básicos y tienen que garantizarlo cualquier intendente que esté al frente de la municipalidad. Gracias por ver el video.